Una frase para describir al sistema de justicia en El Salvador que yo uso es Pero bien, 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 pura mierda A esto hay que sumarle que salen personajes Yo no sé si son hipócritas o creen que el pueblo es pendejo Bueno, que de hecho hay unos que sí Aquel que les cuento, el alborotador de pendejos Llamó a El Salvador en un país tercermundista Y quienes llaman así a esos países O sea, lo hacen o se refieren Y dan a entender de que los habitantes de esos países Como que no son muy inteligentes que digamos Por ahí este alborotador de pendejos De Nayibu que le sale indignándose Porque a la pendeja de la Ana Vilma de Escobar Sale absuelta de enriquecimiento ilícito O sea, no la van a llevar a juicio Porque los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia Que no son más que una bola de hijos de puta Mierdas Dictaminaron la mayoría de que no Que no hay pruebas Que no hay paso No se puede procesarla por enriquecimiento Después de todo lo que se ha hablado Habiendo fuertes, fuertes indicios Puta, que pura mierda Pero bien, vean Vean, ustedes que apoyan a Nayib Bukele Este señorito también lo iban a llevar Lo iban a llevar a juicio Por la misma razón Que querían llevar a juicio a la Ana Vilma Comparemos esos dos casos Vean como En el caso de Ana Vilma Nueve de los quince diputados Honorables Que de honorables no tienen ni mierda Es corrupto Nueve de los quince votaron a favor Y solo seis votaron en contra Para llevar a juicio Pero como la mayoría gana Ella salió como Juan por su casa En el caso de Nayib Bukele Cuando lo iban a llevar a juicio Diez de los quince diputados Votaron Diez de los quince magistrados Votaron a favor Solo cinco en contra Así que por lo tanto Salió como Juan por su casa también Vean como andan de parejo En poder No se si tienen la misma cantidad De cheros ahí en la corte suprema De justicia O sea, pero están nivelados Están bastante parejos Miren Honorables Honorables magistrados De mierda ¿Cómo es posible De que De que Funcionarios públicos Diputados y funcionarios públicos Con fuertes indicios de corrupción Para llevarlos a juicio Depende de que ustedes digan Si sí o no Hijo de puta No así Es que me emputa No vaya a ser alguien O sea, alguien que pertenezca La clase de Juan Pueblo Que ahí Si rapidito Se la dejan ir Doblada y sin aceite ¿Cómo está eso De que De que De que Esos funcionarios Con fuertes indicios De corrupción Está en sus manos Decidir si se van a llevar O no a juicio Coman mierda Hijo de puta Hombre ¿Desde cuándo Culero Las leyes Las leyes En el salvador Y por eso digo Que el sistema De justicia En el salvador Es una mierda Están diseñadas Para protegerse Ustedes Del pueblo Hijo de puta No para beneficiar Al pueblo Pero vean Pero vean Cómo sale Este hipócrita En ahí Bukele Diciendo Ay, queremos Una CCS Miren que Sale No la van a No la van a Llevar a juicio Por enriquecimiento Ilícito Y el pendejo Haciendo la misma Mierda Puta Que Que pura Mierda Buena hora Me salí El salvador